¡Ahora ya sé dónde te he visto! ¡Despierta, mal sueño, despierta! ¡Ya voy! ¿Quién me llama? Mírame a los ojos y atrévete a decir que no me conoces. ¿Recuerdas el día que explotó el grisón en la mina? También yo estaba allí, con el derrumbe sobre el pecho y el humo abrió la garganta. Creíste que había llegado mi hora y te acercaste demasiado. Cuando al fin entró el aire limpio ya había visto tu cara pálida y había sentido tus manos de hielo. Lo esperaba. Los que me han visto una vez no me olvidan nunca, nunca. ¿A qué aguardas ahora? ¿Quieres que grite tu nombre por el pueblo para que te persigan los mastines y las miedras? No lo harás. Sería inútil. Creíste que podías engañarme, ¿eh? Yo soy muy viejo y he pensado mucho en ti. No seas orgulloso, abuelo. El perro no piensa y me conoció antes que tú. ¿Qué hora da ese reloj? Las nueve y media. ¿Por qué no me despertaron a tiempo? ¿Quién me ligó con dulces hilos que no había sentido nunca? Lo estaba temiendo y no pude evitarlo. Ahora ya es tarde. Bendito un sueño que te ató los ojos y las manos. Tus nietos tuvieron la culpa. Me contagiaron su vida un momento. Y hasta me hicieron soñar que tenía un corazón caliente. Solo un niño podía realizar a la vida.